8.1 Definición de concepto jurídico fundamental ¿Cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales? ¿Qué debemos entender por derechos fundamentales? Estas y otras interrogantes podrían surgir de este importante tema. Nos concentraremos en señalar que los derechos fundamentales establecen facultades al individuo en sus relaciones sociales para su desarrollo como persona, derivados de su libertad y dignidad. Es decir, constituyen el núcleo básico y renunciable el estatus jurídico del individuo. Los derechos fundamentales están ligados a la dignidad de la persona. Son la proyección positiva, inmediata y vital de la misma. Constituyen la condición de su libertad y su autodeterminación. El desconocimiento o conclusión vulnera la dignidad e impide el desarrollo individual y personal. Por ello, su disfrute resulta imprescindible. Son condiciones de la democracia y el ejercicio de los derechos fundamentales. Los preceptos que contienen estos derechos fundamentales están en la Constitución y son objeto de protección en sus diversas disciplinas. Definición de concepto jurídico fundamental. Según Jaime Cárdenas García, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, en el capítulo séptimo, nos dice que los conceptos jurídicos son instrumentos para el estudio y la práctica del derecho, además de ser la base teórica para la construcción de otros conceptos. Su carácter básico hace que sean empleados en las explicaciones que se desarrollan en distintas ramas del derecho, de ahí que se distinguan de expresiones que tienen un uso restringido. Se dice que los conceptos jurídicos fundamentales forman un sistema en el que algunos términos son primitivos, puesto que no se definen por ninguno de los restantes, mientras que los demás son derivados, ya que su definición aparece directa o indirectamente en algunas de las expresiones primitivas. Pasaremos a explicar las tareas principales de la teoría del derecho respecto a los conceptos jurídicos fundamentales. Son las siguientes. Investigar los criterios vigentes en el uso espontáneo de las expresiones por parte de juristas y particulares. Reconstruir tales criterios, de manera que eliminemos la ambigüedad y bajedad, que son los problemas típicos del lenguaje ordinario, y mostrar las conexiones y relaciones lógicas de esos conceptos, para asegurar el máximo de coherencia en las definiciones. Para concluir este primer punto de la exposición, voy a decir que los conceptos jurídicos fundamentales son instrumentos o herramientas imprescindibles para el estudio y la práctica del derecho, además de ser la base teórica para la construcción de muchos otros conceptos. Su carácter básico hace que puedan ser empleados en casi todas las explicaciones que se desarrollan en las distintas ramas del derecho, de ahí que se distingan de expresiones que tengan un uso restringido. A continuación, mi compañera va a explicar el 8.2. Yo les voy a hablar sobre el origen de los conceptos jurídicos fundamentales. Aun cuando no siempre se les haya expuesto y reconocido expresamente por la doctrina jurídica, el análisis nos permite comprender que siempre han estado ahí, cuando menos implícitos en todo ordenamiento jurídico, ya que vienen a ser los elementos estructurales de toda construcción jurídica. Algunos autores, como el maestro Rikas M. Sitch, mencionan que los conceptos jurídicos fundamentales no tienen un origen ni una índole contingente, sino por el contrario, están necesariamente entendidos por la esencia de lo jurídico. Para comprender mejor el tema, considero que es importante explicarles la importancia de los conceptos jurídicos fundamentales. Vamos a separar en partes cada uno de los conceptos que conforman la idea general de lo que es un concepto jurídico fundamental. Iniciaré por explicarles qué es un concepto. El vocablo concepto proviene del latín conceptum, que significa idea que concibe o forma el entendimiento. Es decir, que son representaciones abstractas de una idea, un hecho, un objeto, una situación. Y por medio de estas es como el ser humano llega al conocimiento. Lo jurídico. La palabra jurídico en términos etimológicos proviene del latín. Juridicus, que significa que ataña el derecho o se sujeta a él. Hace referencia a todo lo que tiene que ver con el derecho, las leyes, toda la normatividad a la que está sujeta una persona. Y lo fundamental. La palabra fundamental proviene del vocablo latino fundamentum, que significa principio o crecimiento. Lo fundamental es el inicio, las bases, los cimientos de algo. Es aquí donde recae toda la importancia de los conceptos jurídicos fundamentales. Sabiendo todo esto, considero a los conceptos jurídicos fundamentales como los elementos básicos de los cuales nace y se desarrolla el derecho. Estos conceptos están presentes en todas las ramas, en todas las relaciones jurídicas, y sin ellos sería imposible entender al derecho. Maríos juristas, en su afán por investigar conceptos jurídicos fundamentales, han señalado acorde a sus estudios cuáles son estos. Solamente mencionaré algunas visiones de algunos autores. Iniciaré por Kelsen, que proponía los siguientes. El hecho ilícito, la sanción, el deber jurídico, el deber subjetivo, el sujeto de derecho y la responsabilidad jurídica. García Maynes consideraba el supuesto jurídico, las consecuencias del derecho, el derecho subjetivo, el deber jurídico y los sujetos de derecho. Y Rafael Rogina Villegas consideraba el supuesto jurídico, las consecuencias del derecho, el sujeto de derecho, los objetos de derecho y las relaciones jurídicas. Con la concepción de estos juristas podemos ver que se da lo que dice Preciado Hernández. En general, estos conceptos señalados por los juristas son los que mencionan todos los estudiosos del derecho. Y para entenderlos mejor, voy a explicarles de manera muy breve cada uno de ellos, acorde a los conceptos que considero más importantes. Los de naturaleza formal, ya vimos que es el supuesto jurídico, el cual es la hipótesis sobre un acto que puede llevarse a cabo y tener consecuencias jurídicas. Es solamente una hipótesis, no es que se vaya a llevar a cabo forzosamente. Las consecuencias del derecho se dan si el acto se realiza y estos pueden ser la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. El deber jurídico es la carga que se le atribuye al sujeto obligatorio. La sanción es el castigo por el incumplimiento de un deber jurídico y esta sanción puede estar prevista en la ley. En los de naturaleza real tenemos al sujeto de derecho, el cual es la persona imputada, el Estado. El Estado porque yo lo definiría como el poder. Sabemos que es la autoridad quien va a tener la capacidad de sancionar a las personas imputadas por el incumplimiento del deber jurídico. La coacción, que es el uso de la fuerza que se impone a la persona imputada para cumplir con una sanción. Y la acción, que es la aplicación de la norma jurídica al caso en concreto. Todos estos conceptos jurídicos fundamentales son los que le dan sentido al orden jurídico. Si uno de ellos no estuviera, no se podrá llevar a cabo otros. Solo se estructura las normas y sabemos que las normas son las que castigan, prohíben, corrigen, entre otros factores. Sin estos conceptos no habría normas, orden jurídico, y no se podrían llevar a cabo las sanciones. Dentro de la doctrina, como en cualquier rama del derecho, existen diferentes teorías, criterios y formas de pensar de diferentes autores. Por este motivo, no existe una lista única de cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales, ya que cada autor, bajo su propio criterio, incluye unos o excluye otros. Es por eso que es difícil definir cuáles sí y cuáles no son los conceptos jurídicos fundamentales. Sin embargo, en cuanto a lo que yo leí, yo considero y me quedaría con el supuesto jurídico, los sujetos, la sanción, el deber jurídico y la relación jurídica, ya que sin estos no podríamos comprender al derecho. Y prácticamente con ellos se estructura el derecho tal y como lo conocemos. Para finalizar, me gustaría decir que para entender mejor el origen de los conceptos jurídicos fundamentales, es necesario leer diferentes textos de diferentes autores para así asimilarlos y hacer un análisis de todos ellos. Y nosotros, como estudiantes de derecho, quedarnos con los que creemos correctos según su criterio propio. Ahora vamos con mis compañeros Carlos y Diego. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Alejandro Tobilla López. A lo largo de la exposición, les estaré hablando un poco de qué son los conceptos jurídicos fundamentales basándome la teoría de Eduardo García Maínez. Antes de comenzar, me gustaría decir que la teoría fundamental del derecho trata de explicar estos conceptos jurídicos fundamentales, ya que emanan de la filosofía del derecho. Habéis dicho esto, vamos a pasar a la explicación de los conceptos jurídicos fundamentales. Eduardo García Maínez definió estos conceptos como las categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. Bueno, argumentando un poco esta explicación, esto nos quiere decir que en todo sistema siempre va a haber un sujeto de deberes y un sujeto de derechos de los cuales van a emanar cuatro conceptos que es el supuesto jurídico, derecho subjetivo, deber jurídico y sujeto de derecho que para este autor esos son los conceptos que se encuentran indefectiblemente en todo sistema de derecho. Vamos a dar la definición al primero que es el supuesto jurídico por Eduardo García Maínez define el supuesto jurídico como la hipótesis cuya realización depende de las consecuencias establecidas por la norma, se refiere al enlace normativo de una hipótesis y una o varias consecuencias de derecho. Esto nos dice que se formula una hipótesis de determinada conducta y en caso de irrumpirla provocará una consecuencia jurídica. Sumado a esto podríamos añadir que nunca va a haber una consecuencia jurídica sino antes un supuesto de derecho. Los derechos subjetivos de acuerdo a Eduardo García Maínez es la facultad derivada de la norma que una persona tiene de hacer o no algo y cuyo ejercicio debe ser respetado por todas las demás personas. Como ya hemos visto en clases anteriores de acuerdo a esta definición es una facultad normativa de acción o de omisión por la cual podemos exigir una determinada conducta de lo antes ya prescrito en una norma. El deber jurídico es la restricción de la libertad exterior de una persona derivada de la facultad concedida otra u otras de exigirla primero una cierta conducta positiva o negativa. El deber jurídico hay que entenderlo como que es una obligación implantada que tiene que ser respetada por los individuos es decir que no viene de la propia autonomía del sujeto sino viene de un albedrío exterior que es implantado en nosotros de manera coactiva así podemos pasar al sujeto de derecho que este nombre se le da sujeto de derecho a una persona o a todo ente capaz de tener facultades y deberes de los cuales van a emanar dos conceptos persona jurídica individual que lo conocemos como física o persona jurídica colectiva que sería moral la primera corresponde al sujeto jurídico individual es decir al hombre en cuanto tiene obligaciones y derechos persona jurídica colectiva se le da este término a las asociaciones dotadas de personalidad como por ejemplo un sindicato sociedad o una sociedad mercantil etcétera estos conceptos los podemos encontrar en el código civil y doy por terminada mi explicación de los conceptos jurídicos fundamentales muy buenos días compañeros soy el director de la ley y voy a explicarles hoy los conceptos jurídicos fundamentales de Kant Schultzen bueno recordemos que Kant Schultzen fue un exponente del positivismo que es más rígido lo que es muy apegado a las normas a las leyes y tú cometiste un cierto acto que está previo por la ley o toca esta sanción y ya y el de mi compañero García Maynes es por ejemplo el desnaturalismo que es más flexible que el proceso de la acción checa el porqué de la acción cuál fue el proceso y todo ese tipo de cosas y determina una cierta sanción dependiendo de las cuestiones que existe como las existen entonces Kant Schultzen fue un pensador jurídico y político alemán que toma parte activa en la organización institucional de Austria también es uno de los principales actores de la constitución de este país y fue maestro en los universos de Viena en la universidad de Harvard y pertenece a la corriente del formalismo jurídico y es tipo diferentes trabajos incluyó mucho en la orientación jurídica de muchos países europeos bueno Kant Schultzen enumerá como conceptos jurídicos fundamentales los siguientes son hecho ilícito sanción derecho subjetivo deber jurídico suceso de derechos y responsabilidad jurídica la Schultzen toma la sanción como base en su teoría entonces él define la sanción como un acto coercitivo de la fuerza del estado actual o potencial que consiste en la privación de un bien ya sea la vida la propiedad la libertad el honor en consecuencia de un acto indebido un acto prohibido por la ley un acto de omisión a la ley recordemos que tiene un contexto histórico diferente al nuestro y en su caso por ejemplo un acto de privación de honor puede ser cuando las mujeres cometían adulterio las marcaban y pues eso no se se refiere el hecho ilícito es una conducta contraria a la ley una conducta contraria la precisa en la ley y como ya pudimos ver una conducta puede ser un acto prohibido en la ley o una conducta de acto bonito a la ley es una conducta prohibida por la norma jurídica y es el opuesto a la a la conducta obligatoria y hay una obligación jurídica también de obtenerse de todo acto ilícito a esto que refiere este punto el derecho subjetivo el derecho subjetivo prácticamente es el derecho del sujeto de una persona los derechos que tiene una persona por ejemplo todas las garantías individuales son derechos subjetivos eso es el deber jurídico el deber jurídico es la conducta que describe el derecho a un individuo determinado consiste en un acero no hacer establecido en la norma es el contenido de la norma con relación a un individuo entonces es básicamente el deber que tiene la gente de decidir la ley y de cumplir con sus obligaciones el sujeto de derecho es prácticamente el titular de derechos u obligaciones esta persona puede ser un es una persona física o moral como en el caso del estado o de las empresas y pues se le consigue como un ser jurídico independiente la responsabilidad jurídica es la responsabilidad que relaciona con la autoría de la propia conducta es el responsable quien realiza la conducta por el también se refiere a la responsabilidad que tiene una persona con cumplir sus obligaciones y en el caso de por ejemplo de los actos de una persona de un menor de edad es responsabilidad de los padres de cumplir las consecuencias de los actos del menor y al mismo se hace un se refiere también a el estatus que tiene una persona por cometer esa conducta la responsabilidad de asumir las consecuencias por la conducta bueno hasta aquí es todo mi tema espero que hayan aprendido y seguimos bueno pues yo voy a hablar de la relación entre los conceptos que derivan de la estructura de la norma la palabra norma suele usarse en dos sentidos uno amplio que es el atusensu y otro estricto que es el estricto senso en sentido amplio es aplicada toda regla de comportamiento humano sea obligatoria o no obligatoria se clasifica en dos grandes grupos normas técnicas y éticas las éticas comprenden a las normas técnicas son las normas técnicas que sirven a la persona para la realización material de un objeto no son de carácter obligatorio sino potestativo en sentido estricto corresponde a quien pone deberes o confiere derechos la etimología de la palabra norma viene de latino o romano que significa escuadra o regla esto se entiende mejor que toda conducta humana debe ser regida por diferentes tipos de reglas de comportamiento a las que se les denomina normas una de las bases principales de la norma es el supuesto de hecho este es un elemento fundamental de la norma jurídica ya que es la conducta o acción humana que de ser ilícita genera una consecuencia jurídica dependiendo de la acción a base de la hipótesis del supuesto de hecho se crean normas dentro de una sociedad para así regular toda conducta humana este es el primer paso para la creación de una norma se entiende mejor como una anticipación hipotética a una posible realidad futura que tiene que ser regulada para así evitar futuros problemas dentro de una sociedad bueno compañeros yo voy a explicarles lo que es la consecuencia jurídica es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas cuando se llevan a cabo los supuestos contemplados en el supuesto de hecho esto no es más que el resultado o el efecto que se produce tras la realización de las condiciones que ya están establecidas en la ley creando así un vínculo entre dos sujetos que nace de la infracción de un deber jurídico otro concepto fundamental que compone la estructura de la norma es el deber ser el deber ser es estudiado por la deontología y se ocupa de determinar cómo debe ser la conducta del ser humano como podemos observar aquí nos dice que el deber ser es el enlace lógico entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica la estructura lógica de una norma nos dice si es A debe ser B y si no es B debe ser C como podemos observar en la diapositiva en el pequeño recuadro nos dice A representa la situación dentro de la cual debe encontrarse el sujeto B es la conducta prevista por la norma que debe tener el sujeto y C es la sanción impuesta por el órgano competente del estado el nacimiento de esta estructura o tesis depende en forma directa de la materialización o cumplimiento de la hipótesis como podemos observar en la estructura lógica de la norma A y B están englobados en lo que es el supuesto de hecho ya que esta es una hipótesis de una posible realidad futura que debe ser regulada entonces C es la consecuencia jurídica que es cuando el supuesto de hecho ya se ha realizado todas las condiciones que en el supuesto de hecho están establecidas y ya han sido realizadas nos llevan a lo que es C que es la consecuencia jurídica y son todos los efectos, todo el resultado y todo lo que nos va a arrojar y lo que va a provocar el realizar las condiciones que ya están en una norma Con esto podemos decir entonces que el deber ser pretende regular la conducta del hombre en sociedad ordenándole una determinada forma de comportarse y esto se va a hacer a través de las normas ya que estas pueden permitirle a las personas algo que pueden realizar ya que sin este permiso se convertiría en algo prohibido trayendo así lo que son las consecuencias jurídicas un ejemplo es una norma general que prohíbe matar sin embargo existe otra norma específica que otorga el permiso a matar siempre y cuando este sea en legítima defensa profesora, compañeras y compañeros eso ha sido todo por parte del equipo número 5 realmente esperamos que la exposición haya sido de su agrado y les agradecemos la atención que nos han brindado aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina